El sábado pasado escuché el programa High Energy y créanme que no podía creer lo que estaba oyendo. Al fin, después de casi 10 años, no, menos, menos, alguien presenta en la radio un programa de esa música. Ustedes también comuníquense 545-6338 y pásenos sus inquietudes. Y mientras tanto, para allá vamos, Estéreo 100. En esta nuit, como dirían los franceses, esto es algo especial, Arnulfo Valles, encargado de esa sección, tiene como invitado especial a un disc Chucky, que tiene una mezcla fina y buenos disquirrines, que dice, es Rodolfo Montiel, aquí en Hymex Estéreo 100, agárrense bien de donde puedan, porque este es Hymex en Estéreo 100. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 I want him to love me, but he just don't I want him to eat me, but he just don't I love him badly, but he's a liar And if I can't help him, I think I will die The rhythm help me pull my feet up in the air The rhythm help me dance, I'm dancing everywhere The rhythm help me dance, I'm dancing everywhere The rhythm help me baby Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ich spiele, ich spiele, ich spiele bin, yeah 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 Estéreo 100 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 Estéreo 100